Música Bueno, nos encontramos desde la carrera cuarta, desde el sector del barrio San Agustín, donde en horas de la mañana se ha presentado un accidente de tránsito, en el que se ha visto involucrado el vehículo Toyota Hilux de placas GIX081 de Girón, que como saldo deja a una persona muerta. Hemos identificado y las autoridades nos entregan el nombre del señor Erasmo Ramírez Rojas, una persona de 64 años, residente en este sector de la ciudad. Hay que indicar que a esta hora se está iniciando la investigación por parte de la policía y por las diferentes autoridades para esclarecer los móviles y la culpabilidad del conductor del vehículo Toyota Hilux para determinar si hubo culpabilidad del conductor o si fueron fallas mecánicas del vehículo. Veamos el siguiente informe que hicimos desde el sector. Música Música Con el sector es como un pelado, ¿no? Música Desafortunadamente tenemos la ocurrencia aquí de una muerte accidental, de un señor de aproximadamente 60 años, una camioneta que venía subiendo hacia la vía nacional, frena, al tratar de arrancar de nuevo se le desliza hacia atrás la camioneta y le ocasiona la muerte al señor. ¿Datos del nombre del señor, familiar? Por ahora no los tenemos, por ahora está en investigación a ver si de pronto fue culpa del conductor o fueron fallas mecánicas lo que ocurrió a este accidente. ¿Se conoce datos del conductor? Por ahora no, por ahora no tenemos los datos suficientes, hasta ahora se está haciendo la investigación y más adelante los estaremos comunicando. Bueno, y resumiendo de esta información que entregamos desde este sector del barrio San Agustín para el reportero, se ha conocido que la persona ha sido identificada como Erasmo Ramírez Rojas, una persona de 64 años de edad, quien al parecer residía en el sector y ha sido la persona que ha sido pues arrollada y se ha visto involucrada por el vehículo Toyota Hilux de placas GX-081. Desde este sector de la ciudad, el reportero de los medios, el primero. ¡Gracias!